Los artistas que llevan años y años en el mundo de la farándula están acostumbrados a los escándalos. Ninel es una de ellas, ella está acostumbrada y sabe el precio que tiene que pagar por la fama. En ocasiones ella no dice absolutamente nada, pero a veces, ella no se queda de brazos cruzados y le responde a todas aquellas personas que la señalan. Se han reído de ella o directamente, han inventado cosas acerca de ella y de su situación con su actual esposo Larry Ramos. Últimamente en su cuenta de Instagram, Ninel ha compartido frases muy reflexivas. Ella aceptó que en ocasiones se equivoca, pero que siempre hay una lección que aprender. Este viernes la cantante regresó a los escenarios en Estados Unidos, esto después de meses y meses de ausencia. En medio de la situación actual que se vive en todo el mundo y en medio de la tormenta que está atravesando en su vida personal, los recientes hechos que acaban de ocurrir con su esposo Larry Ramos, la han puesto en el ojo del huracán. Incluso por esto, su expareja Giovanni Medina dio a conocer que tiene toda la intención de quitarle a su hijo Emanuel, el apellido de Ninel Conde. En un reciente mensaje, Ninel Conde reflexionó acerca del precio que tiene que pagar por la fama. Con sus propias palabras ella escribió, Jamás imaginé que ese sueño de ser artista sería realidad tan pronto, y menos lo que conlleva haber logrado ese sueño. Dejar de tener derecho a mi privacidad, a equivocarme sin ser señalada de una manera dura como si equivocarse no fuera condición de todos los seres humanos. La diferencia es que al ser público parece que se tiene el derecho a ser juzgado, incluso en un grado ofensivo de burla y el invento de historias tipo Netflix, que quedan tan lejos de la realidad, que en ningún caso tendría que aclarar tanto cuento de vaqueros como dicen en mi tierra. Ninel agregó estas palabras asegurando que todo se trata de su opinión personal, que hoy en día ella entendió que uno debe de ver por sí mismo, porque nadie más lo hará, que si a veces muy tarde aprendemos y eso es válido. Además aseguró, quien esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Fueron muchísimas las reacciones que tuvo Ninel Conde con esta reflexión. Sin embargo, muchas personas aseguran que Ninel lo único que está haciendo es dándole vueltas al asunto y evitando a toda costa el tema de Larry, como cereza del pastel a través de la cuenta oficial de Elizabeth Einstein. Se dijo que Ninel Conde creó corporaciones y que estuvo haciendo transferencias millonarias de dinero, después de que la policía agarró a Larry Ramos. En la cuenta de Elisa se publicó una imagen, y aquí mostraron todas las transferencias de nuestra conocida bombón. En la descripción, Elizabeth Einstein escribió, La cantidad que depositó fue de 689.084.87 dólares. A estas corporaciones, Ninel Conde puso como domicilio el departamento de Larry Ramos, donde fue desalojado y en otro la dirección de una casa abandonada en Texas. Al parecer se encontraron otras transferencias de dinero, con grandes cantidades. Los nombres que aparecen en la imagen corresponden a las personas que Ninel les hizo transferencias. Aquí podemos ver claramente que se encuentra el nombre del cantante Lorenzo Méndez. Vale la pena mencionar que por ahí han mencionado que algunos de estos nombres son de personas que podrían estar implicadas en el caso y que ya las estaría investigando el FBI. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.